Musica La Gau Menes Nosotros somos de la NASA, papi Dice Me da whisky pa' la shawney de la falda roca La que cuando pone en el dembow se monja Pa' la que le gusta cancionarle Fue tu pala pop Ponle y se va Me da whisky pa' la shawney de la falda roca La que cuando pone en el dembow se monja Pa' la que le gusta cancionarle Fue tu pala pop Ponle y se va Entregate en vez Lo que traigo en el dembow se A ti te va a resolver Entregate en vez Esa cinturita baby Hoy la tienes que romper Entregate en vez Lo que traigo en el dembow se A ti te va a resolver Entregate en vez Esa cinturita baby Hoy la tienes que romper Me gusta la jodedera, los blondes y las cingaderas Y como ella y como yo Lo hacemos donde sea Que estamos full down Pa' estar bajo cuenta loca Se toca aprovechar porque no se cuando me toca La vida es una y la noche es larga De aquí no me voy Hasta que el sol salga Más tequila, más whisky, más rosa Y que le duerme al vagón Porque ella quiere reggaeton Sí, 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 mamá, si tú quieres tomar No me iré pa' la otra, duerme en su nota Esto es otro flow, mami, esto es otra onda Y pa' que te relaje, trajo un par de redondas Me da whisky pa' la shorty, te la falda roja La que cuando pone en el dembow se moja Pa' la que le gusta que hace un día le pongo un par de redondas Pa' por ahí se va Se junta la disque flotea, que ella no quiere irse Un botello cabrón, estoy acá hasta las quince Por mis palabras, yo sé que hoy va a repetirse Esto es mi misma página, quiere que yo la pise Ella sabe que le doy sin dejar cicatrices Quien hace eleno sistema antes de venirse Sabes, baby, que tú eres la favorita Pero mejor te ves cuando él pa' ti te quita Sí, sí, mamá, si tú quieres tomar No me iré pa' la otra, duerme en su nota Esto es otro flow, mami, esto es otra onda Y pa' que te relaje, trajo un par de redondas Déjate ver lo que traigo en el envase A ti te va a resolver Déjate ver, eh, eh Esa cinturita, baby, hoy la tienes que romper Déjate ver Lo que traigo en el envase A ti te va a resolver Déjate ver, eh, eh Esa cinturita, baby, hoy la tienes que romper Me da whisky pa' la shorty, te la falda roja La que cuando pone en el dembow se moca Pa' la que le gusta que hace un día le pongo un par de redondas Pa' la y se va Me da whisky pa' la shorty, te la falda roja La que cuando pone en el dembow se moca Pa' la que le gusta que hace un día le pongo un par de redondas Straight to the tap Straight to the tap J.AlvarezMusic.com Wow, perreo Yo, get out Ay, pauta, you know how we do it Quedándonos con el internet muy duro All right J.AlvarezMusic.com Su cama J.AlvarezMusic.com